Nuevamente agradecerles a la cooperativa por estar presente con nosotros y acompañarnos nuevamente en el evento Thinking of You, Pensando en Vos, que organiza tanto el nivel inicial como el primario y este año también anexando al nivel secundario del instituto. Así que bueno, el 8 de diciembre a las 21 horas nuevamente volvemos con todo el despliegue de nuestros personajes que son los niños y sus padres. Así que bueno, los esperamos en este evento, por supuesto. ¿Cómo se preparan todos los niveles, los padres, los trajes? ¿Hay un tema en común que este año los atraviesa? Sí, cada uno de los niveles ha trabajado temáticas durante todo el año. En realidad es el cierre de un proyecto que se ha realizado durante todo el ciclo lectivo. Así que bueno, los papás están preparados, los niños también. También lo han ido llevando a cabo en todas las áreas, no solamente en inglés, sino en todas las áreas y con todas las docentes. Así que sí, estamos todos involucrados. Es importante también que sepan que este evento que organizamos cada dos años, tiene un fin solidario. Los chicos trabajan dentro de nuestro código de convivencia, está la solidaridad como objetivo. Y bueno, han trabajado distintos eventos o han realizado, tanto la familia como los niños, durante todo el año. Y culmina con esto de que bueno, para poder ingresar, bueno, tenemos distintas opciones. O juguetes, o alimentos no perecederos, o alimentos navideños. Es decir, eso va a ser la condición de última para que la gente pueda disfrutar de este evento, de este más hermoso desfile. ¿Las donaciones después son destinadas a quién? Sí, porque este año vamos a incorporar también los útiles escolares. El anteaño, el 2017, fueron alimentos no perecederos, alimentos navideños y juguetes que se destinaron a la Casa Cuna, a Hugo Valle y al Chico Tapia, que está encargado también de una misión muy importante acá en Rio Tercero, para que disfrutaran ellos en la época navideña de estas cosas. Y este año, Municipalidad nos pide en la parte de educación, de que propongamos esto de los útiles escolares. Porque al comienzo de año hay muchos chicos que no tienen, para empezar, con una cartuchera nueva, una mochila, una carpeta, hojas, cuadernos. Entonces esa es la otra propuesta. Son los alimentos navideños, los juguetes y los útiles escolares. Quienes se van a hacer cargo de los útiles escolares, de repartirlos, van a ser una agrupación que ya está destinada dentro de la municipalidad, en los distintos barrios, organizando todas estas cuestiones de educación. Y lo demás, bueno, los juguetes generalmente van a Hugo Valle y algunos alimentos navideños y otros alimentos navideños a Tapia. ¿Cuántos son los niños o padres que participan? ¿No se tienen un número de saber cuánta es la gente involucrada en todo este evento? Yo te diría un montón, porque debe haber más de 500 niños participando y duplicaron los padres. O sea, los padres, la familia les interesa muchísimo participar de esto y acompañar a sus hijos. Y nosotros siempre nos reímos porque es como que ellos vuelven a ser niños. Están más entusiasmados ellos en actuar que los mismos chicos. Entonces es mucho el movimiento de gente y quería, apoyando lo que dice Moni, ver cómo todo lo que se hace es esfuerzo únicamente de los docentes, los padres y los alumnos. O sea, todo, desde la carroza, en qué diseño va a ser la carroza, son los padres los que piensan. Nosotros colaboramos en el armado. Entonces, con todos los sponsors que nos han colaborado, que son muchos, y que agradecemos eternamente que todos los años estén presentes, podemos elaborar estas carrozas que cuestan muchísimo dinero. Parece que fuera algo muy simple, muy sencillo y no. Tiempo, dinero, la predisposición en lo que es el proyecto, en armar, en diseñar este proyecto. Entonces es algo que cuando uno después saca cuenta, después que pasó todo, decís, wow, qué bueno todo lo que se armó y todo lo que uno dejó. Aparte es esto de encender la víspera navideña en Río Tercero, nuestra ciudad que se ha perdido hace muchos años y que el proyecto comienza también no solo con trabajarlo dentro de las aulas, sino con esto de volver a encender la Navidad en Río Tercero. Gracias. 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 Gracias.